¡Todo listo señoras y señores, damas y compañeros! ¡Vamos a ver esa salida! ¡En todos los ejércitos para Marcos Hostos viene completando el grapa! ¡Monta al estilo Bolívar! ¡Mucha atención por favor! ¡No mas queremos todo el presidente! ¡Vámonos! ¡Acomodan con la bestia! ¡Como está visto señoras y señores! ¡Aquí nos vamos para apurar! ¡A la junta de Marcos Hostos! ¡Con el petir de lucha con la rabia! ¡Uno, dos, tres! ¡Felizo! Vamos a ver esas salidas, señores y señores. Ahí se prepara la bajada. Listo, silencio. ¡Fuerta! ¡Fuerta que está la salida! ¡Se llama Furras! ¡Fuerta que está la salida! ¡Es el mejor espectacular! ¡Solviendo la gran avita! ¡Ahí está Furras y Marco Sosto! ¡Un jinete que nos destina! ¡Sacando el segundo respiro! ¡Es el tremendo fula! ¡Fuera, fueera, fueera! ¡Fuera, fueera, fueera!